Bueno, patrullotas colombianos, estudiantes, profesores, estamos aquí en una aula BAC, estamos en nuestro curso de investigación, estamos efectivamente aprendiendo a utilizar una metodología que se llama... Neuroscience... Se deriva de la neurociencia, es decir, esa combinación entre la ciencia y la pedagogía, está prácticamente lo que se está tratando de aprender es a manejar sobre las pruebas aleatorias de control, que es una forma para poder sistematizar nuestras prácticas de aula. Entonces, es una cuestión de que en el aula no es solamente la transmisión de conocimientos, sino también empezar a incorporar la educación para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya tenemos varios textos. Entonces, aquí tenemos a nuestro... Neuroscience for Teachers, que son los libros de neurociencia para profesores, y el libro que va a ser para las investigaciones, que es del curso que nos están dando el día de hoy, cuyo líder es el doctor Richard Churches. Y nos están, digamos que liderando procesos de investigación cualitativa y cuantitativa, del cual ya tenemos información y conocimiento porque lo hemos utilizado en nuestro país. Pero estas técnicas particulares son basadas en neurociencia y, bueno, son formas interesantes de recolectar información y es lo que vamos a desarrollar en nuestras prácticas. Nuestro fin es, de pronto, empezar a tener la práctica para desarrollar estas pruebas aleatorias de control y poderlas llevar a nuestros respectivos países para empezar a compartir a nuestros colegas y empezar a trabajar con nuestros estudiantes. Como lo que han intentado enseñar no es tanto para que la investigación no sea simplemente para hacer nuestras tesis de maestría y doctorado, sino que las investigaciones sirvan para mejorar las prácticas de aula, que nuestras investigaciones sirvan para que nosotros aprendamos por qué los estudiantes no aprenden, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus limitaciones, y a partir de estas pruebas poder hacer unas estrategias efectivas y científicas para el mejoramiento de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. De hecho, nuestro escenario de investigación es el aula de clase con nuestro grupo de estudiantes y esa es una potencialidad que tenemos como docentes, que cada una de nuestras acciones al interior de nuestra cotidianidad se están convirtiendo en una herramienta para cimentar procesos de investigación de índole cualitativo, cuantitativo y que tienen impacto mundial. Lo interesante de aquí es que estamos reunidos con más o menos 20 docentes que hemos sido seleccionados de los 150 de diferentes nacionalidades y gratamente en nuestra mesa ya son 6 latinos de esos 20, o sea, es una población bastante alta, lo que quiere decir que estamos desarrollando unas prácticas muy interesantes. Y de Colombia podemos resaltar que aquí hay tres docentes, Katy, Luis Miguel y Alexander Rubio. Entonces, de hecho, eso... Y un emérito, acá es para que el que se diseñó, se autonominó latino. Ya tenemos un latino aquí y tres chilenos, entonces eso denota que lo que estamos haciendo en nuestra dinámica de educación pública y al interior de nuestro trabajo diario está generando un impacto positivo y eso nos tiene aquí. No, de hecho, aquí lo interesante es que no solo es un trabajo teórico, nosotros estamos fungiendo como investigadores y como estudiantes. Política, esas pruebas controladas de aleatorias las están aplicando sobre nosotros, cómo nosotros aprendemos para empezar a determinar cuáles variables se desarrollan en el aula y que pueden limitar o potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ha sido muy dinámico y también muestra que es que la cuestión es de práctica, no más de teoría, sino práctica. Además, que dentro del desarrollo hemos aprendido ciertas cosas que se deben tener en nuestras clases como las pausas activas. Sí, es algo que nosotros no aplicamos, pero que es necesario, relaja la mente. Y todo eso, precisamente, ha surgido de cómo en otros países se han aplicado estas pruebas aleatorias como en Inglaterra y han mejorado los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y aquí tenemos, por ejemplo, ya empezamos a construir nuestra plantilla de protocolo de investigación, así que estamos bien juiciosos, entonces ya estamos generando las evidencias. Entonces, estamos trabajando muy juiciosos de manos de nuestros compañeros latinoamericanos porque en verdad estamos muy convencidos de que con la investigación se cambia la educación. Para ellos más educativos. Exacto. Bueno, les estamos soltando el paso a paso. Este es el primer paso que les estaba explicando Luis Miguel. Y qué bueno que por lo menos estamos enfocando nuestras ideas en lo que estamos haciendo en nuestros colegios en Bogotá y desde nuestras escuelas con nuestros niños, niñas y jóvenes que son esos grupos poblacionales que se van a ver afectados positivamente con estas dinámicas de trabajo pedagógico. Y es que no solo se trata de mirar las variables que hay dentro del aula, sino también las variables que como institución pueden llegar a intervenir en la mejora o no de la enseñanza. De hecho, hay un ejemplo muy claro que lo estaban haciendo aquí con nosotros y es cómo influye, por ejemplo, el hecho de haber comido o no en la manera de aprender. Y eso es algo muy importante para nosotros los colombianos debido a la dinámica de los refrigerios. Entonces, es cómo aplicar esas pruebas aleatorias para llegar a determinar cómo es el aprendizaje antes del refrigerio o después del refrigerio. Y a partir de eso empezar a determinar cómo esa variable tan sencilla para unos como la alimentación puede estar influenciando de manera determinante todo el proceso de enseñanza que nosotros hacemos en el aula. Entonces, es como cientizar todo el proceso que sucede en las aulas en nuestras instituciones. Y las acciones socioemocionales, por ejemplo, lo que promulgamos. Cuando tú saludas, cuando tú tienes un trato adecuado, eso también influye en los procesos de memoria y adquisición de aprendizaje, la alimentación, las dinámicas pedagógicas, el descanso, las pausas. Y una relación, empiezas a encontrar, que eso lo hemos trabajado, esa relación directa entre el aprendizaje, el cuerpo, el descanso, la buena nutrición y toda esa serie de factores que influyen en la concentración y todas las dinámicas socioemocionales. Cuando tú le dices incluso al estudiante, ¿puedes hacerlo? Eso va a generar un cambio a nivel cognitivo. O cuando por el contrario le dices que no, también va a generar una estropeza. Pero se trata de no dejarlos simplemente la intuición pedagógica, sino llevarlos a una prueba científica muy sencilla con esos formatos de las pruebas aviatorias y controladas aviatorias. Hay algo muy particular y es que nosotros sabemos desde la programación neurolingüística lo importante que es la motivación de palabras de los estudiantes. Y cómo, por ejemplo, nosotros a veces no entiendes que usted no es bueno, que usted no hace nada, cómo eso puede llegar a influir. Pero no es solamente desde la intuición, sino aplicar una prueba para tener datos confiables sobre cómo este buen trato o esta programación neurolingüística puede llegar a influenciar en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Regenemos. La invitación en este momento es a que cada práctica del aula se convierta en una acción de investigación, genere conocimiento con cierto impacto pedagógico y lo importante digamos en esta, aquí, en este espacio donde estamos, es que lo que estamos aprendiendo es para hacer investigaciones a nivel mundial. Entonces tener toda esa seriedad, ese fundamento de lo que estamos haciendo, pero llevarlo al plano de lo escrito, de lo científico, bueno, y en cierto caso en la objetividad, en la validez y en la confiabilidad. Y algo más, la segunda etapa que va a ser muy importante y es, por ejemplo, cómo presentar los resultados. Uno siempre le ha enseñado que tiene que ser un texto supremamente denso sobre los resultados de la investigación y no. Entre más sencillo y mejor. Están las infografías en una manera sencilla presentar los resultados de la investigación para que sean entendidos para todos. Ya no es el conocimiento científico que solo los científicos entienden, sino que la gente común y corriente pueda llegarlos a tener en su cotidianidad. Gracias, nos estamos viendo. Bye, bye, chaitos.